Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este tradicional evento. Mi presentación, les prometo, va a ser sumamente breve, de manera que podamos entrar a los temas de fondos que le interesan a ustedes, que son propiamente las presentaciones de los distintos países sobre las oportunidades que ofrecen los mercados. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la Asociación de las Cámaras de Comercio de la Unión Europea, Eurocámaras. Somos una asociación civil, estamos conformados por 11 cámaras binacionales europeas en el Perú y representamos a más de 1.500 empresas vinculadas con la Unión Europea, vinculadas con el mercado europeo. No solo empresas europeas, representamos a los principales inversionistas en el Perú, representamos también a una cantidad importante de empresas peruanas que tienen negocios con Europa, que son exportadores a Europa, que tienen actividad de comercio exterior con Europa. Somos una asociación sin fines de lucro, no tenemos ningún propósito ni interés lucrativo. Nuestro interés, por el contrario, es poder ayudar a nuestros asociados y promover las relaciones comerciales entre el bloque económico europeo y el Perú. Somos reconocidos, además, tanto por las instituciones europeas, como por las autoridades locales, el gobierno peruano, como la voz de la Comunidad Empresarial Europea en el Perú. Si bien estamos activos desde el año 2000, aunque recién en el año 2014 nos hemos constituido formalmente y tenemos existencia legal. Hoy en día estamos inscritos con estatutos, con reconocimiento oficial, etc. Y como Europa, representamos más del 55% de la inversión extranjera en el Perú. Europa es el inversionista más importante. Además, representamos más de 8 mil millones de euros de intercambio comercial con balanza positiva para el Perú, dicho sea de paso. Como decía, somos 11 las Cámaras de Comercio Bilaterales Europeas que formamos Eurocámaras. Esto es en orden alfabético. Alemania, la Cámara Alemana, la Cámara de los Países Bálticos, la Cámara de Bélgica y Luxemburgo, la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio Francesa, la Cámara de Comercio de Irlanda, la Cámara de Comercio Italiana, la Cámara de Comercio Nórdica, que agrupa a cinco países, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, la Cámara de Comercio Británica, la Cámara de Comercio de Rumanía y la Cámara de Comercio Suiza. Y estamos en proceso de poder incorporar algunas otras nuevas Cámaras de Comercio y oficinas comerciales y seguramente en pocos meses este número va a aumentar considerablemente. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra misión es promover los intereses del empresariado europeo establecido en el Perú, mejorar las condiciones comerciales y económicas en las que operan las empresas europeas en el Perú con la finalidad de potenciar el intercambio comercial y las inversiones entre la Unión Europea y el Perú. Hay que decir además que estamos celebrando cinco años del acuerdo comercial y hay un incremento importante en la inversión extranjera proveniente de la Unión Europea. Representamos además activamente los intereses de las empresas europeas en el Perú. Desarrollamos estrategias de inteligencia comercial entre la Unión Europea y el Perú. Identificamos oportunidades de negocios entre empresas europeas y peruanas. Y en esto además los quiero invitar a ustedes que son exportadores y que tienen interés en el mercado europeo y que cuenten con nosotros como un aliado estratégico importante y que por favor nos contacten y se acerquen a nuestras cámaras. Apoyamos además iniciativas públicas y privadas de cooperación empresarial y transferencia de conocimientos y tecnología entre empresas de la Unión Europea y el Perú. Ustedes saben por supuesto lo importante que es el rubro de tecnología y know-how y todo lo que tiene para ofrecer Europa en este aspecto. Y propiamente, y es el título de la presentación, los retos que afrontamos como Eurocámaras y cuál es nuestra hoja de ruta para este año, incluye hitos importantes. Uno muy próximo, apenas en pocas semanas, que es una conferencia de prensa y presentación del Position Paper, es decir, del documento sobre la posición del empresariado europeo respecto a la implementación del acuerdo comercial. Esto, como les digo, en pocas semanas. Un encuentro de materias primas que se va a realizar en abril en Madrid. Un taller regional de Eurocámaras, también en abril en Bruselas. Vamos a trabajar en un nuevo documento de posición, o Position Paper, expresando en ese documento una vez más la evaluación del empresariado europeo respecto a la implementación del acuerdo comercial en distintas áreas. Estamos próximos a aprobar un código de ética, además, para todos nuestros asociados y para la propia Eurocámaras. Estamos en un proceso de reforma de estatutos y incorporación de nuevos asociados. Tenemos como proyecto trabajar en un estudio comparativo del relacionamiento de empresas y organizaciones con el mercado europeo. Nuestra incorporación progresiva a las redes del European Enterprise Network, el European Business Organization. Un evento de doble tributación que vamos a realizar durante el año. Un evento sobre importación de equipamiento médico. Acuerdos que vamos a formalizar y que ya han sido negociados y cerrados con la Cámara de Comercio de Lima, con la Sociedad de Industrias y con INPERÚ. El Comité de Farma y Equipos Médicos, que ya está funcionando y que tiene, además, una primera ronda de recomendaciones muy importantes. Y la próxima constitución de un comité de infraestructura. Vamos a participar en PERUMIN y vamos, en colaboración, además, con la Delegación de la Unión Europea, con el ANVIS, a continuar trabajando en proyectos vinculados a la economía circular. Desde septiembre del 2016, además, hemos participado, en conjunto con el ANVIS, en cuatro talleres regionales, en los cuales también han participado eurocámaras de otros países de la región latinoamericana. Tenemos una ruta, además, una hoja de ruta, además, de las eurocámaras regionales, que ha sido desarrollada en conjunto con el ANVIS, y que incluye actividades de reforzamiento, acceso a financiamiento externo, apoyo a actividades de advocacy o de defensa y patrocinio de los intereses de nuestros asociados. Esto es el taller que se hizo en octubre del 2007, en México, y en el cual participaron representantes nuestros. Como comentaba, hemos elaborado un documento llamado Position Paper, que es un documento preparado con apoyo del ANVIS, además, y en el cual hemos rescatado, evaluado, los aspectos positivos e importantes de la implementación del acuerdo comercial entre Perú y Unión Europea, que, como hemos dicho, cumple cinco años en este mes. Hemos partido, además de que en Perú ninguna Cámara ni ningún organismo gremial había elaborado un Position Paper que articulara y promoviera de manera efectiva el interés de las compañías europeas en el Perú. El Position Paper, que fue terminado a fines del año pasado, va a ser próximamente presentado formalmente en sociedad. Hoy contamos ya con un documento que sintetiza los temas prioritarios que están afectando negativamente el aprovechamiento del acuerdo de libre comercio entre Perú y Unión Europea, por lo menos desde la perspectiva de nosotros, las empresas que formamos parte de Eurocámaras. Y, básicamente, son seis los grandes temas sobre los cuales nos hemos pronunciado. Convenios para evitar doble tributación. Esto es algo que falta todavía en la implementación del acuerdo comercial. El Perú tiene la buena voluntad de negociar convenios para evitar doble tributación con los países de Europa, pero este es un proceso en el cual necesitamos todavía ver avances. Tenemos algunos problemas, en segundo lugar, en cuanto a registro de medicamentos y dispositivos médicos. Esto está bajo control de DIGEMIT. Y aquellos de ustedes que están en el sector saben a lo que me refiero. Estamos trabajando con las autoridades del sector salud en buscar levantar las barreras y restricciones que existen para registros e importaciones de medicamentos y dispositivos médicos. Lo mismo pasa en el sector de alimentos dietéticos y suplementos alimenticios. Esto está dentro de la competencia de IGESA. Ahí también tenemos una posición en el sentido, igualmente, de mejorar lo relativo a registros y a normas técnicas. Visados y permisos de trabajo. Vamos a tener una reunión esta semana con el superintendente de Migraciones. Y nuestra intención es facilitar los visados, especialmente para técnicos y expertos europeos, que vienen a Perú por estadías cortas y que cumplen un papel sumamente importante en cuanto a transferir tecnología y aportar conocimientos a la industria peruana. En quinto lugar, compras públicas. Este es otro aspecto en el cual consideramos que todavía hay trabajo por hacer y se tiene que avanzar. Es decir, transparentar los requisitos que se establecen para participar en licitaciones públicas y en concursos de precios y que estos requisitos no discriminen o pongan en situación de menor competencia a las empresas europeas. Y por último, el tema de calidad de combustibles. El día 20 de marzo del 2018, en el auditorio de la Delegación de la Unión Europea, vamos a hacer la presentación formal del Position Paper ante autoridades de la Unión Europea, ante el Grupo Diplomático, ante autoridades del gobierno peruano, gremios y ante la prensa. Este es el Consejo Directivo elegido a fines del año pasado. Tengo el honor de encabezarlo como vicepresidente Raúl Altatorre, presidente de la Cámara Nórdica, la tesorera es Tiziana Marini, presidente de la Cámara Italiana, el secretario Raúl Lozano, presidente de la Cámara Báltica, y los directores son Alberto Almendres, presidente de la Cámara de Comercio Oficial de España, Enrique Anderson, de la Cámara Británica, Ricardo Guevara, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Francesa, Guy Van Ackeren, presidente de la Cámara de Comercio de Benelux, el past president es Bernd Schmitt, que fue presidente también de la Cámara de Comercio Peruano-Alemana, y nuestra directora ejecutiva, Ange Vandel, que es la gerenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Alemana. Y estos son nuestros contactos, y con esto termino, invitándolos además a que ustedes nos puedan contactar, escribir, llamar, con consultas, preguntas, estaríamos encantados además de que ustedes pudieran incorporarse a cualquiera de nuestras cámaras miembros, dependiendo del país con el que ustedes tengan más relación o tengan intención de hacer exportaciones. Tenemos una amplia inteligencia de información comercial, facilidades y contactos, representación de ferias europeas, y la posibilidad, sin duda, de apoyarlos a ustedes en sus negocios y sus esfuerzos en el mercado europeo. Con eso termino, muchas gracias, y espero que esta jornada sea muy productiva. Gracias.